Me pide, me pide Ay, ya doy Esa voz Prozor Prozor, mi corazón vuelve a latir, vuelvo a vivir Claudio, yo también te he extrañado Me hacías falta Sí, me hacías mucha falta Te he traído unos obsequios Sí, Prozor, por favor, no se hubiera molestado Toma Un globo que dice te quiero, qué lindo El globo Claro También te traje esto ¿Cómo sabía que me gustaba el perrito? Un peluche, qué lindo El peluche Bueno, ahillado Ven por acá ¿Por qué no quieres firmar tu contrato por el Chelsea? No, pues, Prozor, estos ingleses puño duro No me quieren dar mis 50 caballos mensuales que quedamos Pero, Claudio, en Lima ya tienes más de 10 mil caballos Y todos han ganado el domingo Pero, Prozor, quiero más Quiero más Quiero más Ya me había olvidado que eras insaciable Claudio, si no firmas, voy a perder el millón Prozor, aguante ¿Qué millón? Prozor, no me estaré ocultando algo, ¿no? Eh, no, el millón de razones Que perdería por venir aquí a convencerte Ah, ya, Prozor Por un momento pensé Que el Chelsea lo había sobornado Para que me convenza para firmar Claudio Mírame a los ojos ¿Tú crees que yo sería capaz de algo así? A ver, Prozor ¿Qué es eso? Está poseído Eh, no, no, no Son mis lentes de contacto color verde dólar Ah, ya Bueno, déjate de coyudeces Y firma de una vez para cobrar mi cheque Ya, ya ¡Eh! Prozor ¿Qué cheque está hablando usted? ¿Qué cheque? No, no, para chequear Chequear tu firma Que vas a poner Ah, ya, bueno, menos mal Bueno, entonces, este, voy a firmar ¿Vas a firmar? Sí, voy a firmar Ya, este, va a firmar Va a firmar ¿Qué chequeo? Ahí está Ya, ya Me gavete de check, eh ¿Qué chequeo da vez? Sí, ahí Firmo Sí, ya, ya O mejor lo firmo ¿Qué firmo? ¿Qué firmo? ¿Qué firmo? Mejor no firmo Firmo No firmo Firmo No firmo Firmo No 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 firmo Mejor no firmo, hombre Eh, eh Ese, adelante, adelantele un mes para que firme, un mes, un mes, urgente. Yo lo conozco. Aquí está. Ya. Claudio. Sí, cabrón, toma, un mes de adelanto, firma de una vez, por favor. Uy, la plata es lo de menos, yo lo hago por mis caballos, hombre. Claro, no hay firma, no hay cheque. ¡Este! ¡Órale, hermano, qué es lo que está pasando aquí! ¡Chule, chule, chule! ¡Qué es lo que es lo que es, hermano! ¡No tengo miedo! ¿Cómo vas a botar la plata, hermano, así? Es una falta de respeto, hermano. Mientras que hay niños que no tienen un pan para llevarse a la boca, hermano. Mientras que hay niños que no conocen, solamente la carne lo conocen cuando se macan la lengua, hermano. Mientras que hay niños que no tienen ni un juguete, su carro viene a hacer un ladrío, hermano. Y tú botando la plata, hermano, es una falta de respeto. Oye, ¿a mí qué me importan esos chacanucitos, oye, esos come mocos? ¿Quién los mandó a nacer si hubieran quedado como larvas de un duque ni hubieran salido? Oye, hermano, lo que pasa es que tú eres un agurriento. A ti lo único que te interesa son tus caballos, esos cochinos, esos caballos, agurrientos. ¿Cochinos caballos? Cochinos caballos. ¡Espide! Muérdele el cuello a este cholo color zócalo. ¡Espide! Suelta, 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 suelta. ¡Espide! ¿Qué pasa? ¡Espide! ¡Espide, espide, no! ¡No te mueras! ¡Espide! Mataste a mis caballos con tu distemple. ¿Qué voy a matar a tu caballo, hermano? Esa cochina de caballo. ¡Ah, se lleva a tu caballo! ¡Espide! ¡Espide! ¡Claro! Eso es lo único que tiene caballos, nada más. Oye, para que sepa, mis caballos no son cochinos. ¿Pensan mis caballos? ¿Ah? Lucen, huelen mejor que tuya. Mis caballos los bañas, ¿sabes cosa? Con esencia de pachuli. En cambio, tú te bañas con crezo, cholo, color, puerta. Eso es lo que eres. Oye, ¿qué estás hablando, hermano? Así te bañas con pachuli, pichón. No sé qué cosa es lo que estás hablando. ¿Ah? ¿Sabes qué cosa? ¿Qué cosa? Si o sea, color, cholo, negro, de color, puerta, por todo lo que sea, hermano. Pero no va a ser igual que tú. Porque tú eres un borracho, aniñago, increíble. A niñago eres pez, hermano. ¿A niñago, hijo, ese es el problema? Por eso te votaron del baigón, aniñago. ¿Qué era de acá, oye? Te votaron. No has hecho nada en la selección, hermano. Para que sepa, yo soy un metrosexual imbécil. ¿Qué es lo que pasa? Metrosexual, serás homo*****. Oye, ¿qué cosa? Tu atrosexual serás tú, idiota. Anda, payano, hermano. Calla, cholo. Cholo, y tú, borracho, pues. Cholo. Engraído. Cholo. Aniñago, borracho. Cholo, 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 cholo. Re contra super archiborracho. ¡Cállense, par de mellas! El sol me gritó en mi presencia delante mío y todavía me gritó en voz alta. Disculpa, mi ahillado. Estoy un poco nervioso por mi millón de dólares. ¿Qué millón de dólares? Digo, millón de dolores, dolores de cabeza que tengo porque no firmas tu contrato con el Chelsea. Perdóname, ahillado por haberte gritado. Gracias, profesor. ¡Profesor! ¡Profesora! Ay, se me está pegando la vaina. ¡Profesor! A mí, a mí también me tiene que pedir perdón. No me va a dar un abrazo, profe. A ti que te perdone la palimpao. ¡Pum, puc, tu palimpao! ¡Que muera, por otro malo! Que tiene que mandar saludos a mi viejita que está tranquila, man. ¡Claudio, firma de una vez! ¡Ca es cosa, ahora sí firmo de una vez ya! ¡Listo, profesor! ¡Firmé por el Chelsea! ¡Ah, muy bien! ¡Ahí viene el señor Claudio! ¡Claudio, ahí te traigo tus caballos! ¿Mis 50 caballos? No, 50 caballos no, pero te traigo un pequeño, un pequeño adelanto. ¿Un pequeño adelanto? ¿Cómo un pequeño adelanto? No entiendo. Es un pequeño pony. ¡Pum, pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! 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 ¿Cómo son las cosas, mano? ¿Le dan un caballo por su firma en el Chelsea? ¡Ah! Y mientras que yo por filmar por el cristal me han dado un perro chino todo calato, mano. ¡Para que vea, para que vea, porque así son los pitucos, ya! ¡Qué lindo! ¡Un pony, qué lindo! Y a periodista y le descele de allá ese caballo, mano. Quiero darles una buena noticia, mientras Claudio disfruta de su pony. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué noticia, ¿qué noticia? Senhores periodistas, Chemo del Solar va a estar en la dirección técnica de la selección. ¡No, no, no! Todo el mundo ya lo sabe, pero Charlie, no, no a la selección. ¡Fuera!